¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy estoy tan contenta porque estoy con un amigo muy querido, alguien que conocí desde muchísimos años, a lo mejor no digamos muchísimos, ¿verdad? Porque quién sabe que nos van a calcular aquí en San Carlos precisamente en Venecia con una amistad muy bonita con don Fido Rodríguez. Él es Julio Santa María Rodríguez. Bueno, uno con esas mascarillas ya nadie reconoce quién es, ¿verdad? Pero sí es Julio. Y yo sé que ustedes dicen, ay Julio Santa María, y estoy segura que van a decir, el que los desfiles de bolleros hace una descripción de los bueyes, los bolleros, las carretas, toda esa historia. Sí, es él. Pero además es un ingeniero, ya se pensionó del Ministerio de Agricultura con una gran capacidad y ahora ya, como siempre, él es tan activo y ya está metido en otro proyecto. O sea, me gusta que veamos esa parte como de ingeniero que ha sido su profesión, pero su amor ha sido la investigación de las tradiciones, los valores, las costumbres, y sobre todo esa parte que tiene que ver con bueyes, bolleros y carretas con la tradición. Entonces, como estamos ya en esta fecha tan hermosa, que estaremos celebrando la 24 Entrada de Santos y de Firebolleros en San José, quería hacer como un recorrido con él de esa historia, de todo lo que fue la tradición aquí en San Carlos, lo que hicimos allá en San José, lo que sí ha hecho, y en fin, hay muchas cosas. Pero yo le digo que si nos ponemos a hablar, tenemos tanto que hablar que necesitamos como cinco horas, así que de una vez le voy a dar el pase. Julio, bienvenido aquí a Volvamos a lo Nuestro. Muchísimas gracias, Ángela, por invitarme. Es un honor compartir con usted. Usted es la precursora y la que llegó a fortalecer la cultura del bollero en los últimos 30 años, por lo menos. Así que es un gusto estar con usted, Ángela. Muchas gracias. Y de verdad, hemos estado en montones de ocasiones, en montones de lugares donde ha habido mucha alegría, generalmente, donde ha habido tristeza cuando se nos van las gentes que queremos o pasan algunas cosas, pero sobre todo hemos podido disfrutar de esa hermosísima tradición que tiene que ver con el bolleo y la carreta. Y voy un poquito más para atrás. Vamos a ver. Hace, no sé, serían como 40 años que venía yo con facetas del terruño. Y entonces hacíamos programas allá en Venecia. Y don Fidio Rodríguez, pues ustedes saben, siempre un ícono, también precursor de todo esto, siempre nos brindó las posibilidades de conocer, digamos, sobre la marcha, lo que tenía que ver con las tradiciones. Un hombre muy dedicado al rescate y la implementación de todo lo que tenía que ver con el desarrollo del ambiente. Una vez, me acuerdo porque estaba hablando con don Fido, no hace mucho, se nos murió aquí hace como dos años. Y estaba hablando con él y le dije, don Fido, ¿usted se acuerda? Y le digo, estaba viendo un video, ¿usted se acuerda cuando nosotros éramos jóvenes y yo lo entrevistaba? Y me dijo, bueno, perdone, joven, yo sigo siendo, que usted se haya hecho viaja no es mi problema, ¿verdad? Esta será la salida de Fido. Una amistad de usted es muy linda, Julio, también con Fido. Sí, una gran amistad, una gran hermandad, una pérdida muy fuerte personal para la familia, para la comunidad en general y para el país. Un hombre muy visionario que dejó sentadas bases de cosas que nadie se le había ocurrido implementarlas o llevarlas a cabo. Por ejemplo, para mencionar nada más una, sembrar árboles frutales desde el río Negrito, donde comienza Venecia, hasta el río Toro Amarillo, donde termina Venecia, a ambos lados de la carretera, en un convenio con los finqueros para que le ayudaran a darle mantenimiento, para que, decía él, para que los visitantes y los chiquitos del pueblo puedan comerse frutas cuando quieran y no tengan que meterse en las propiedades, libremente consuman esas frutas. Eso no es todo el mundo que tiene un pensamiento de eso. Como eso, dejó mucho legado. Bueno, y también la siembra de cortezas amarillas, también a lo largo, ¿verdad?, desde Aguasarcas hasta la entrada, digamos, de Grecia. Sí, y él fue y se buscó el apoyo de la Asociación de Bolleros en ese momento para venir a la municipalidad y plantear, bien documentado, por qué solicitaba a la Asociación de Bolleros la declaratoria del cortez amarillo como árbol regional de San Carlos. Y se logró, de tal manera que hoy en día ya lo declararon, inclusive árbol regional de la zona norte, según me comentaron la gente de Codeforza. Ah, qué interesante. O sea, expandieron ese concepto. Yo sabía como cantonal, pero no sabía que regional. Por lo menos en una conversación con gente de Codeforza me hicieron eso y me engrandeció mucho pensar de que había ya trascendido la frontera de San Carlos. Qué lindo. Bueno, amigos, vean qué bonito. Estamos hablando con don Julio Santa María de Rodríguez. Don Julio, ni más ni menos que es de esas personas que en aquel entonces impulsó, junto con don Fidio Rodríguez, el que se declarara el árbol cortez amarilla como el árbol cantonal. Bueno, ahora el regional, ¿verdad? Entonces, cuando uno llega a Venecia y ve a lo largo y ancho de sus calles y ahí frente a la iglesia, aquellos árboles de cortez amarilla, uno piensa que qué dicha que hubo una persona que fue defensora de esas y qué dicha que ellos, a través de la asociación, don Fidio Rodríguez, lograron esa declaratoria. O sea, ya sabemos, vean, hay que aprovechar porque la historia pasa y hay que reconocer a las personas. El árbol de cortez amarilla, antes nosotros no teníamos árbol. Bueno, ya tenemos árbol regional. Resulta de que ese árbol también dio origen a la bandera sancarleña. Sí, por lo menos ahí está presente en la bandera. Yo no podría decirle, Ángela, que si esa bandera fue diseñada antes o después del decreto. Pero si fue antes, pues una bonita coincidencia que el color amarillo está presente en nuestra bandera sancarleña. Hasta donde dice fue después, ¿verdad? Vean qué interesante, Julio, porque, digamos, cuando nosotros iniciamos el Día de las Tradiciones Sancarleñas aquí, que fue, creo que como para el 2007, resulta de que andábamos buscando a ver quiénes tenían banderas y nadie tenía la bandera de San Carlos. Creo que la tenía solo la gente esa del cantonal y no sé qué. Entonces nosotros fuimos a todas las tiendas a preguntar para comprar, por supuesto, el verde y el amarillo y la gente salía con el rojo y el azul. ¿Por qué será? Entonces, a partir de ese momento, nosotros los sacamos a través de las tradiciones sancarleñas y en algún momento la municipalidad mandó a hacer 2.000 banderas y las distribuyeron por todas las escuelas. O sea, ese pedacito es recordando las cosas que se hicieron, quiénes las hicieron y todo eso nace ahí en Venecia, porque los venecianos siempre han sido unos grandes preservadores de tradiciones y también impulsadores. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se le dice a Venecia? ¿Cuna de? Eso es un tema muy interesante, muy bonito y es bueno que nuestros televidentes lo sepan. Bueno, como la asociación de bolleros retomó esas funciones que venía desarrollando el comité de bolleros que estaba escrito a la iglesia, ya la asociación como organismo independiente con su personalidad jurídica, impulsó y le dio mayor colorido y mayor belleza y mayor participación a los bolleros, no solo en Venecia, sino en todo Costa Rica. La municipalidad vio en Venecia una vez más su impacto en la cultura y entonces nos declararon Venecia cuna de veneración a la carreta costarricense. Ese acuerdo municipal está escrito en letras de bronce en un tronco de corteza amarillo que está al costado norte de la iglesia. Precisamente don Fidu fue a su fin que se trajo un tronco de esos antiquísimos de corteza amarillo, lo arrancó con todo y sus raíces y lo sembró ahí y ahí está esa declaratoria. Eso es orgullo de los venecianos. Qué lindo, ¿verdad? Porque uno cuando piensa en Carreta piensa en Sanchi. Sí, pero resulta de que Sanchi las construye, pero ustedes lo impulsaron y le dieron todo, digamos, el sentimiento. Exactamente, esa parte emocional, digámoslo así. Está la racional, que es la carreta como tal, como un símbolo del trabajo, como un instrumento muy valioso, pero esa otra parte se la dimos nosotros. Claro, antes de que pasemos al otro bloque, quiero comentar un poquito todavía de don Fidu Rodríguez porque realmente es una persona muy, muy querida. Bueno, como hermano suyo, ustedes compartieron toda la vida como hermanos y nosotros, pues los que fuimos apareciendo en su vida, lo admiramos y a través de los medios de comunicación siempre tratamos de hacer pues lo que se podía. Tenía, bueno, don Fidu, el papá de don Fidu, don Francisco, venía de San Pedro de Poas. Esa gente venía con esa idea de los trapiches porque San Pedro de Poas siempre fue lugar de trapiches por todo lado. Trae, monta su trapiche ahí, pero además de eso, una finca grandísima donde conservan todo tipo de especies y lo digo porque él en algún momento tenía muchísimas especies ahí sembradas, ¿verdad?, que están como en vías de extinción y que usted fue una de las personas que lo ayudó mucho en eso. Sí, ese es el banco de germoplasma forestal más completo, por lo menos hasta hace poco tiempo que había en Costa Rica. Igual por la iniciativa de don Fidu, él comenzó a recoger esas especies en vías de extinción y destinó una buena parte de su finca para hacer ese jardín. Tuve la gran oportunidad de participar con él ahí en el diseño, en la distribución de plantas y posteriormente en hacerle un mapa de cada uno de los árboles. Y curiosamente, Angelita, lo hicimos cuando ya él estaba con el problemita aquí de vértigo que ya le costaba ver las copas de los árboles, habían crecido tanto que ya a algunos le costaba ver para decirme, esa es tal especie. Construimos un mapa, muy bonito digo yo, porque tuvimos la ayuda de personas externas y ahí está en su oficina, lo mantiene la hija, y estuvimos recientemente poniéndole los nombres a los árboles porque está en el mapa, pero no era tan fácil ir identificándolas en el campo. Ahí están, son 112 especies de las más valiosas de Costa Rica. Qué belleza, porque yo sé que Roxana, la que tiene toda esa parte de ahí, amó mucho todo ese trabajo de su padre pero yo me estaba preguntando, ¿qué habrá pasado con eso? Ella lo continúa. Lo continúa y es que dice que ha tenido muchas solicitudes de gente, de estudiantes, de grupos universitarios que quieren conocerlo y entonces yo me ofrecí, le digo Roxana, vamos a identificarlo, hágase los rótulos y vamos a identificarlos y ya prácticamente los terminamos, falta un poquito todavía. Eso es una cosa muy valiosa porque no solamente es para que conozcan los árboles sino alguien que quiere semillas reproducir. Ah, que mire que el quina, sí, aquí hay semillitas, un árbol que ya prácticamente no está. Qué bonito. Muy bonito y es obra también de ese gran maestro. Y sí, o sea, de don Fidio no terminaríamos de hablar porque tantísimas cosas. Eso que vos mencionaste, de esa siembra, desde los negritos hasta el toro amarillo, qué lástima, pero que en algún momento no eran los mismos finqueros. Bueno, cuando se está chapeando y de todo, y se volaron todos los árboles. Ahí han eliminado mucho, sobre todo algunas de las fincas. Ya a la hora de construir una casa, si les queda enfrente del árbol ya era más fácil cortarlo que dejarlo o que correr la casa dos metros más abajo. Pero bueno, la obra la hizo, se disfrutó, todavía vemos chiquitos ahí cuando están las cosechas de frutas felices comiendo y gente que para un carro, que es un extranjero, un foráneo, cogiendo frutas. Todavía existen algunos árboles. No se ha perdido el tiempo. Bueno, qué belleza. Y bueno, don Fidio siempre presente. Hasta, por cierto, de las cosas curiosas, se nos fue un 2 de febrero, que era el Día de la Candelaria, que se celebra todas las actividades en Venecia, que él siempre colaboró tanto, y resulta de que, bueno, yo me dolió mucho, yo no estaba en el país, pero inmediatamente me enteré, ¿verdad? Y a través de los años, pero siempre me ha llamado la atención un 2 de febrero, que era ese día tan simbólico, y se nos fue un fío. Y él era, sí, y era un gran devoto de la Virgen de la Candelaria, que es la Patrona de Venecia y que es la que se celebra ese día. Él venía enfermito y todo el mundo decía, y ahí quizás la Candelaria se lo va a llevar, quizás, y veras. Antes de la medianoche se nos fue. Sí, interesante. No, tiene muchísimas facetas. Como dice usted, no terminaríamos de contar. Ay, hablemos del trapiche, ¿qué importa? De todas maneras, si no, ¿verdad? Vemos cómo inventamos nuestro programa. El trapiche. Yo tengo, bueno, es que tengo varios videos. Hay un video ahí donde estamos en el trapiche, donde las gemelas estaban cumpliendo años también. Las hermanas. Las hermanas gemelas, ¿verdad? Entonces, aquellos señores cortando la caña, trablándola en la carreta y trabajando, porque el trapiche además se manejaba con agua. Con agua. Exacto, era un trapiche de esos, del diseño antiguo, digámoslo así, porque actualmente los que hay, casi todos trabajan con motores diésel. Ese era con agua. Yo recuerdo, esa fue una filmación muy linda que hizo usted, bueno, como todas, pero esa es muy linda. Se hizo todo el proceso. Y ese trapiche, cuando murió Don Chico, Don Fío continuó con él, haciendo esporádicas moliendas, porque era más, una cuestión de recordatorio, más que económica, ¿verdad? Claro. Y allá un día llegó en casa y me dice, ¿verdad qué tiras? Y dice, ya se han dañado mucho las piezas del trapiche. Y dice, voy a reconstruirlo. Y ya a los días llegó y me dice, ya lo terminé. Ese trapiche duró 80 años. Ya lo recorrí para que dure 100. ¡Ay, qué belleza! Y está funcionando. Sí, de vez en cuando Roberto lo echa a andar ahí, y es unas piezas muy parecidas a las que había hecho el papá, así enormemente gruesas, y todo aquella armazón, para que dure 100 años, decía. Y va a durarlos. Y se sigue moviendo con agua, por supuesto. Sí, igual, igual. Ahí ellos lo mantienen. ¡Qué belleza! Bueno, eso es importante porque de Don Fío trató de preservar. Yo diría no rescatar, ¿verdad? Yo creo que no se rescata lo que ya no existe. Trató de preservar y preservó esa tradición del papá en cuanto a lo del trapiche y también muchas tradiciones que vienen de su familia. Ahora, todo esto de los árboles y de todo eso, ¿eso nace con él o es que lo heredó también de Don Francisco? Ah, Don Chico era un sembrador de árboles, claro. Claro, no en la forma que lo pensó Don Fío. Don Fío lo pensó bajo un esquema muy didáctico, digámoslo así. El caso de Don Chico, él sembraba árboles por todas sus orillas de las quebradas, las orillas de las cercas. En algunas oportunidades que yo fui, me decía, ¿usted conoce el árbol de Ronron? No, Don Chico, venga para enseñarle uno. ¿Usted conoce el árbol de Ronron? Él era un amante de la naturaleza también. Y era tan amante de la naturaleza que usted tal vez recuerda que la casa nunca la pintó. No. Digo que él no, quería pintura para las maderas de su casa. Sí, la casa se conserva muy linda. Vivía la hija. Yo no volví, pero la casa se conserva, sí. Sí, la conservo, sí. ¿Quién la tiene, Roberto? Roberto. Roberto quedó con esa finca. Bueno, esas son de las cosas maravillosas. Por eso yo le digo, yo con Julio hablaría horas, horas, porque tenemos muchos recuerdos y muchas cosas en común y un gran cariño. Sí. Definitivamente. Y estamos en lo mismo, en preservar lo nuestro, nuestros valores. Así es. Y con lo que es la, propiamente, la carrera, digamos, de Fido en pro del bolleo, eso es un tema para muchas horas. Claro, claro. Gracias a él tenemos ese museo, tenemos ese terreno y tenemos todos esos artículos ahí dentro de, y a peros dentro de él. Claro, la verdad es que cuando empecé a conversar con Julio, pensé en conversar en algunas cosas, lógicamente, un poco de Don Fido y de algunas otras cosas, pero yo creo que nos va a ir todo el programa con Don Fido, por lo visto. Nos vamos a ir por un momento y ya regresamos con más aquí y devolvamos a lo nuestro a través de Canal 14. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa, volvamos a lo nuestro. Está diciendo Julio que qué tremendo hablar con esas mascarillas, con lo que me gusta a mí hablar y así como que me detiene. Miren, hablábamos de Don Fido Rodríguez, de toda esa historia maravillosa de ese hombre maravilloso que tanto amamos, porque muchísima gente lo amó. Yo lo amé y Julio lo amó especialmente porque era su hermano, era como su hermano. Ellos siempre tuvieron muchísimas cosas en común y hablamos de lo del árbol y hablamos de lo del trapiche y hablamos, bueno, de muchísimas cosas. Ahora vamos a hablar del mundo de lo que tiene que ver con el bolleo. En algún momento, según conozco yo la historia que me decía, él y Juan Luis Mora empezaron a soñar con la idea de tener un museo y también estaba Julio en el asunto porque ese era un trío dinámico, ¿verdad? Entonces empezaron, qué bonito, tantas cosas. Ustedes, no sé ahora, pero en vida de Don Fido, uno llegaba y la casa de Don Fido estaba llena de cosas, bueno, desde un árbol labrado ahí a la entrada, a un lado, bellísimo, a donde, y ahí nos sentábamos a conversar y muchísimas cosas y tenía además tanta gente, tantas cosas y la inquietud era, qué bonito hacer un museo o un lugar, una casa para el bollero, le inició como una casa para el bollero, donde el bollero estuviera contento, donde no tuviera que andar pidiendo dónde cestear o dónde hacer esto, dónde reunirse y además que la gente pudiera irlo a conocer y así es como nace esa idea. Exactamente, inicialmente el museo no era lo primordial, era una parte de un pensamiento más amplio, más ecléptico. Don Fido decía, un terreno donde podamos decir recibir a los bolleros, podamos soltar las yuntas y entonces alguien le agregaba y qué bonito, ¿verdad? Podría ser como un ring, un lugar donde los animales son unas canoas y ahí íbamos comentando ese asunto y un lugar donde tengamos carretas y ahí comenzó, entonces como le digo, el museo era como una parte de todo un componente. Resultó al final que el museo ahora es, digamos, lo primordial de todo ese, de todo ese gran complejo que se pretende llegar a terminar porque apenas se ha hecho una partecita, ¿verdad? Ahí está la obra de ese señor y que dicho sea de paso, ese terreno, Don Fido fue el que se metió a comprarlo, sin un cinco. lo primero que hizo fue hablar con los amigos ganaderos que si podían autorizar que le dedujeran, no sé si eran como para poner un número así simbólico, como veinticinco centavos por litro de leche para el proyecto de los bolleros. ¡Qué bandido! Y de esa manera iba recogiendo los intereses para pagar la deuda porque no había más dinero. Muchas veces lo tuvo que poner de su bolsillo y hasta que se logró y eso sí hay que conocer ahí las personas, mucha gente habla que los políticos, que no, hay una persona sancarleño, Alvarito González, él ocupaba un puesto público en ese momento, era viceministro de trabajo y él le dice don Fidio yo sé donde hay unos fondos, déjenme ver sin ningún compromiso si le puedo ayudar. A un día tanto le llamó y le dice don Fidio ya le conseguí el dinero para que paguen ese terreno. Fue un agno respiro. Don Fidio se le quitó una presión enorme que tenía también. Claro que sí porque Julio, vos que también sos un soñador, uno sueña muchas cosas y si uno se propone la logra o sea es que uno sueña y se puede hacer esto y se puede pero esa gente que es motivadora y esa gente que tiene malas cosas y empuja, empuja porque bueno también él estaba rodeado de gente que se entusiasmaba y que creía en él un hombre honesto y un hombre con un gran entusiasmo y vamos a ver antes de que existiera esta casa del bollero antes de que existiera el museo ¿cómo era que se reunían ustedes? Había mucha incomodidad tal vez así que pensaron en la casa del bollero Precisamente este domingo hizo ocho o diez me invitó la gente de la Universidad de Costa Rica para que diera un con motivo los ochenta y cinco años de la fundación del distrito de Venecia eso es un dato muy interesante que ese domingo estaba cumpliendo que hablar un poquito de la trayectoria de los bolleros en Venecia de la parte del bolleo entonces muy resumido el premítero Román Arrieta que fue el cura que estuvo en un momento dado en 1950 en Venecia planteó el proyecto de hacer un templo nuevo más amplio y entonces reunió los bolleros y les dijo que si contaba con ellos para recoger todos los materiales porque ahí no entran camiones ni nada de tal manera que los bolleros se encargaron de trasladar los materiales que venían de fuera que llegaban hasta la marina hasta llegar camión y la madera esa usted la conoce muy bien esa iglesia que es un patrimonio arquitectónico tiene maderas bellísimas todas las recogieron de de la zona de Venecia los bolleros durante los diez años que estuvo la construcción del templo y el padre al frente de ese de ese grupo de bolleros se hacían los desfiles con con madera y todo el templo en construcción y del pueblo feliz y contento se fue el padre y entonces se instauró un comité de bolleros adscrito a la iglesia en ese periodo hasta 1960 digamos unos diez años hubo algunos poquitos años que no hubo desfile y es que dependía del interés del cura de turno si se hacía el desfile o no en el setenta y setenta y cuatro por ahí no en el ochenta y cuatro perdón estábamos en ese comité don Fido don Juan Luis doña Dora este servidor y varios más y vimos la necesidad de independizarnos de la iglesia para tener nuestra propia autonomía y ahí fue donde nació la asociación de bolleros y de la cultura de Venecia de la cual usted participó mucho con nosotros en esos programas eso funcionó más o menos unos diez años también y fue cuando leímos todo ese colorido a los desfiles y que gracias a la invitación suya formamos parte de ese comité inicial que apoyamos para el primer desfile de la entrada de los santos hace veinticuatro años ¿verdad? veinticuatro años correcto y así fue muy yo digo que fue la época más fructífera de ese se acercaron esas declaratorias ahí en ese momento se vio la necesidad de la compra del terreno se vio ese otro pensamiento más amplio ya no solamente los bolleros hubo una reestructuración de junta directiva ya yo estaba ya he tenido dieciséis años de estar ahí mi señora también entonces algunos nos salimos Dorfio se iba al frente y lograron esta otra asociación la casa del bollero el ecomuseo la casa del bollero ya es una asociación también nueva que estuvo sus bases en la asociación de bolleros y en la cultura de Venecia es que belleza porque hay que ver ese museo hoy por hoy bueno es el único a nivel del mundo el único museo de bolleros que hay el trabajo que hace y como se ha ido originando por eso yo le digo es que muchas veces uno dice ya hasta aquí llegamos y hay tantas cosas hacia adelante que se puede lograr y como usted dice a veces hay gente que está mucho tiempo en una junta directiva y la gente los mantiene y los mantiene porque son como los que siempre hacen y esas mismas personas van dándole chance a otros hasta lo que tenemos porque hay que ver que Rodrigo Barbosa el famoso Guiga la verdad yo decía casi un carajillo cuando lo pusieron ahí de presidente pero un entusiasmo y ahí está mucha gente nueva mucha gente joven digamos y ahí eso es una gran ventaja de que se apropiaron del pensamiento y ahí continúa con mucho más energía quizás que si estuviéramos nosotros ahora se piensa mucho en eso de el campo para los jóvenes los bolleros jóvenes las mujeres bolleras o sea es como lo digo porque bueno esos trabajos que estamos haciendo de todo en la actualidad siempre se dice bueno es que los niños y los adolescentes y realmente había una fuerza que está jalando esa tradición porque cuando se suponía que iban a desaparecer resulta que ahora todos los chiquillos han empezado a amar eso y es una tradición que se continúa y como usted dice gente joven también en las juntas directivas de todos los lugares si uno va a los desfiles de bueyes en lugares del valle central se sorprende uno y usted misma lo ha palpado la cantidad de niños niñas muchachitos muchachas una juventud muy grande que está participando y que uno ve que saben lo que están haciendo es que no fue que ese día cogieron el chuz y comenzaron a hacer que llamar al ayuntamiento y es que uno ve que saben el oficio o sea ha habido ya una transmisión de ese conocimiento y eso hace que difícilmente se vaya a terminar más bien podemos decir que se va acrecentando se va acrecentando efectivamente entonces bueno ya como para ir cerrando en este bloque el mencionar a don Fido que como digo no terminaríamos de hablar de él que maravilla que existan personas así pero también que importante recordarlas claro que sí y reconocerles el fuego solamente digamos para cerrar este bloque y dejar ahí sobre el tapete algunos de los proyectos que él hizo voy a mencionar que cuando se comenzaron a introducir las tilapias en la zona norte había que ir hasta el Cati en Turrialba a traer semilla y había que hacer la vuelta aquí por San José por Turrialba era un viaje muy cansado y se moría en la mayor parte entonces hubo un comentario de que como montar una pequeña estación productora de semillas aquí en la zona le hablé a don Fido y dice inmediato hagamos unas lagunitas ahí y usted las conoció aquellas pequeñitas que estaban allá por la lechería esas y dice pongamos la prueba aquí ahí fue la primera estación productora de semillas de tilapia en la zona norte éramos poquitas las que sacábamos pero era un intento hasta que ya la municipalidad se interesó en el asunto y pusieron por aquí otras pilitas aquí por donde está el Cotay ahora y después ya en Copesca montó pero un precursor con esa mentalidad don Fido hay unos peces que comen pasto que se desarrollan muy grandes la misión china acaba de reproducirla en Costa Rica unas poquitas conseguimos unas lo que cuesten metimos las carpas usted conoció aquellos animalones don Fido que ya no hay semilla en Costa Rica pero en Panamá hay vamos a traerla cuál es el problema hicimos los contactos fuimos a la frontera disfrutó muchísimo de paso con ese viaje de ir a la frontera de Panamá a recibir las semillas así que eso es como pinceladas de las cosas que él dejó la propuesta de que declararan el puente viejo del Toro Amarillo como patrimonio de los dos cantones de San Carlos y de Grecia un puente que usted lo conoce también que está en Marsella hecho en una sola pieza una chorrea en una garganta profunda del río Toro Amarillo ese puente y así muchísimas otras tradiciones el puente se declaró patrimonio no sé hasta dónde llegó hasta dónde llegó pero se llevó a la municipalidad y se dejó la propuesta y ellos la retomaron no sé hasta dónde le dieron camino pero el puente está ahí y también gracias a Alice que está pegadito con una planta entonces le están dando cuidado bellísimo bueno eso es un tema también que vamos a retomar nos vamos por un momentito ya regresamos con más devolvamos a lo nuestro aquí a través de canal 14 amigos y amigas continuamos con nuestro programa volvamos a lo nuestro aquí tenemos a don Julio Santa María Rodríguez bueno ustedes lo conocen como un gran rescatador y preservador definitivamente de nuestras tradiciones especialmente la parte del bollo y la carreta y es un tema que yo pensaba tocar hoy pero estamos entramos con don Fido Rodríguez y no podemos terminar definitivamente tantas cosas que hacer Julio vos ahora estabas diciendo acerca de que también entre las muchas cosas que hizo don Fido era lo que tenía que ver con la construcción de los puentes el rescate la preservación y que ese puente que está entre Marsella digamos y Grecia es él pidió ustedes solicitaron bueno acerca de que eso se constituyera en un patrimonio me llama la atención porque que pobre San Carlos en patrimonios definitivamente se suponía que la hacienda la vieja ahí donde don Otilio late se iba se pidió se hicieron todos los trámites y al final todo desapareció lo único que creo que tiene San Carlos es el puente de la vieja eso es un patrimonio creo que es el único que está también en muy deteriorado en muy mal estado y no hace por dónde conservarlo pero bueno entonces tenemos ese puente maravilloso y ahora que vos lo estábamos mencionando hace como un mes y medio fui con don Carbelo Fernández y con el hijo y los bolleros y fuimos ahí a hacer un programa y a mí me llamó la atención porque vi que el puente que ya una vez don Fido me había llevado a conocerlo está en buen estado está ubicado ahí al lado del ICE describile un poquito a la gente sobre eso bueno ese puente es muy interesante por el impacto que tuvo en su momento para la zona de San Carlos antes había un puente de hamaca según cuentan la historia abajo de donde está el puente actual ahí el Toro Amarillo los que me ubican ahí está la chanchera de los Marotos poco para abajo hay un puente de hamaca en ese puente de hamaca sucedieron dos accidentes relativamente seguidos un señor venía con una partida de ganado y se quebró el puente las tablas y cayeron el ganado cayó al río y se mataron varias reces o todo a la partida yo no sé cuánto era posteriormente un otro señor venía con su carreta con bueyes y se fondó y se fue la yunta de la carreta y el señor cayó encima de los cachos de los bueyes se mató porque era muy alto y río muy muy con una correntada muy fuerte así que los vecinos de Venecia de Río Cuarto y de esas comunidades cercanas fueron donde el presidente de la república de ese momento don Julio Acosta y pidió pidieron que les ayudaran como era antes que no era deme sino ayúdenos a construir un puente entonces él dijo que sí que buscaran el lugar y que él la ayudaba el abuelo de la familia usted lo conoce los famosos Garrinchas verdad esa familia era un gran montañez y él dice yo conozco un lugar que no tiene más de 20 barras de largo es una garganta profunda con dos rocas una cada lado suficientemente fuertes y fueron los vecinos encontraron el paso y comenzaron la construcción ese puente lo dirigió un empírico el señor no tenía no era ingeniero pero tenía mucho conocimiento entonces las primeras formaletas que hizo para poner una primera tanda de varillas la hizo con palmilera que es la palma esa que buscaba mucho los campesinos para comerse el palmito que es muy rica esa palmilera es muy dura y muy flexible entonces hicieron el arco y ahí está plasmado por debajo yo no sé si usted logró verlo hay que agacharse un poquito ve uno por debajo las cicatrices que dejó la palmilera entonces ahí hicieron la primera el primer andamio digámoslo ahí fuerte prepararon todo no hay que traer el cemento llegaba a la juela de la juela y llegaba hasta no sé si era hasta Grecia donde que llegaba con camión y ahí tiene aquí la yunta de Ouelles desde Venecia recogerlo prepararon todo hicieron una rancha enormemente grande invitaron a la gente de todos los lugares y comenzaron a hacer la chorrea final comenzaron a las 6 de la mañana batiendo mezcla pala como no se puede parar porque se corta la mezcla y ya no sirve tuvieron que continuar todo el día toda la noche alumbrando así con carburas y con churucas toda la noche y el otro día hasta las 4 de la tarde para hacer la chorrea completa fue una odisea era mucha la gente unas cuadrillas dormían y otras trabajaban señoras haciendo comida pero fue una unión de los pueblos y se logró esa es la puerta de entrada del valle central hacia la zona norte por el lado este mira que belleza aparte de mi historia no la conocía y porque ese puente tiene muros a los lados para ir porque es tan grande tan hondo el cañón que a los animales se asustan entonces los muros son de metro como metro 30 metro 40 de alto para que el ganado pase y ni cuenta se deja que va pasando por un puente y las yuntas de bueyes podían pasar sin ningún problema las bestias es angostito como usted lo vio al día de hoy difícilmente pasa un jeep digamos un carro pequeño porque no fue diseñado para eso pero a mi me habían dicho que monseñor Arrieta había pasado ahí en un carrito ¿sería cierto? si en un el que me dicen que monseñor Arrieta con un wheelies lo hacía o eso es tapita baja y don Ronald que era el dueño de la finca del otro lado también pasaba a Venecia en un carrito pequeño pero pasan apenas apenas para pasar apenas para pasar entonces al día de hoy esa esa ponencia se llevó a la municipalidad la llevó Don Fido acuerpada por los bolleros no sabemos dónde estará si estará archivado por ahí si le darían continuidad para ver si en ese tiempo era el distrito pertenecía a Grecia hoy es un cantón independiente Río Cuarto a ver si quisieran retomar eso porque como usted dice no tenemos monumentos históricos así y eso tuvo mucha mucha trascendencia nos contaba un viejito ya que que estuvo él era de los que jalaba el almuerzo que el cemento venía en barriles eso es un dato que mucha gente no conoce venía de Alemania venía de Alemania en unos barriles de madera y ya imagínense que pesaba un barril de esos como no se podía bajar con carreta donde estaba haciendo la construcción porque era muy empinado entonces hacían una horqueta de 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 madera bien fuerte un árbol bien fuerte y las puntas iban arrastrándose y la y la parte del tronco iba pegada al yugo de los bueyes una especie de cureña sin ruedas digámoslo así y de esa manera bajaban los toneles nos reunimos con don Fido para conocer más de uno de los puentes más viejos de Costa Rica y único en cuanto a su forma y construcción data de principios del siglo antepasado y fue construido para unir río cuarto de Grecia con Marsella de Venecia la idea de de darlo a conocer exactamente es parte porque el puente pues duró muchos años al servicio de la comunidad y luego ya entró en desuso y se deterioró digamos se llenó de de monte para decirlo de una manera campesina ¿verdad? y de ahí pues yo siempre sentí la necesidad de de hacer algo por ese puente porque realmente es eso fue un esfuerzo enorme de la comunidad tanto de Venecia como de río cuarto que si en una época esas dos comunidades se unieron para hacer el puente pues es un deber seguirlo cuidando y rescatarlo ¿verdad? porque es un puente que va a durar muchos años más porque como ustedes vieron ni siquiera las crecidas del río le han hecho mella no no puentes construidos más recientemente ya no existen don Fido volvamos a aquella época aquella Costa Rica el año 1924 y antes ¿qué significó ese puente? porque usted lo tiene un término muy lindo yo llamo a este puente del toro la segunda puerta de entrada al cantón de San Carlos porque fue con la construcción de ese puente pues que vino el progreso para toda esta bajura de Pital de los Chiles de digamos aquí de Guasarcas y toda esta bajura de Altamida y todo empezó a poblarse porque con este puente el acceso a la meseta central se hizo mucho más corto si nosotros regresamos a esa época y nos quedamos ahí cerca del puente para los años 30 de 1930 ¿qué es lo que deberíamos pasar? pues en esa época lo que pasaba es decir el transporte que había que cruzaba ese puente para seguir hacia la meseta pues eran carretas bestias principalmente bestias porque se transportaba mucha mercadería por los bajos del toro que no tenían un camino bueno entonces no era apto para bueyes y básicamente era con bestias que se sacaban los granos que se sembraban en esa época y también se llevaba el ganado arriba ya empezaba a haber fincas ganaderas con la construcción del puente empezó a abrirse esta zona la producción de ganado y un detalle muy curioso es decir o muy interesante es que como todos sabemos en esa época los bancos prácticamente no existían eran unos poquitos y funcionaban allá en San José pero los agricultores de esta zona se iban donde Don Otto coopera a Grecia y sencillamente le decían Don Otto necesito llevarme tantos rollos de alambre o necesito llevar sin clavos bueno todos los materiales que ocuparan porque estoy engordando un ganado para venir a pagarle y él sencillamente les facturaba y les entregaba él sabía que no quedaba mal la gente porque no podía quedar mal porque nadie les iba a hacer esa esa facilidad y entonces fue Don Otto Copper una de las personas que ayudaron en el engratecimiento de este cantón qué belleza qué lástima verdad que no se conoce esa historia bueno lo estamos hablando ahora precisamente esto es parte del rescate yo siempre he pensado este tipo de programas es un programa que dentro de 50 años existirá así como hacíamos las facetas del terreno y ahí las seguís consiguiendo en toda la y ¿quién va a contar eso si no sos vos? o sea son pocas personas las que conocen las que pueden hablar de eso cuando yo fui ahora con Don Carmelo y con Gerardo a mí me llamó la atención pues que no está cuidado pero tampoco está destruido ¿verdad? más bien pasando el puente hacia Río Cuarto porque ahora sería Río Cuarto vimos muchas botellas muchas cosas que la gente llega ahí a acampar y bueno como siempre en nuestro país bueno pero que perfectamente se podría rescatar y Río Cuarto tiene a mí me encanta ese alcalde que tiene y me encanta esa municipalidad tan activa ¿verdad? ellos perfectamente podrían Julio sería una buena ponencia una buena ponencia de bien sea la sociedad civil bien sea la asociación de bolleros bien sea asociación de desarrollo cualquier volver a escarbar un poquito de dónde está ese documento y la aprobación que hizo la municipalidad porque ese día separó todo el consejo municipal en unánime para la aprobación ¿y sabías más o menos qué fecha puede haber sido? yo lo tengo ahí en algún alguno de los escritos pero te la puedo pasar con mucho gusto ahí antes de entrar al puente digamos del lado de Marsella hacia allá hay una placa grandísima con letras plateadas creo que hace una mención inclusive hay unas frases de don Fidro Rodríguez así gracias a Dios le reconocieron ese entonces y él gastó dinero de su bolsa mucho en estar yendo con sus piones a limpiar el puente a arreglar la llegada antes había otro rito ahí yo no sé si usted recuerda que le decían el torito tenía el paso muy feo y él fue una vez con los bolleros y con yuntas de bueyes y lo arregló para que la gente pudiera acercarse y sí me metió mucho trabajo ese puente claro pero qué belleza qué belleza bueno tenemos una comisión de cultura yo todavía no la conozco pero por las personas que sé que están me parece que es interesante de la municipalidad que tal vez con ellos podíamos como empezar a empujar eso o sea aquí está el compromiso que lo vamos a empujar como sea verdad qué dicha porque necesitamos más patrimonios o sea San Carlos como es posible que tenga solo el puente de la vieja y todo hecho leña verdad como digo yo cuando yo estuve en la asociación de cultura el año pasado y antepasado nosotros decidimos ver qué posibilidades había entonces la municia que no tiene nada que ver que tiene que ser del MOP el MOP está muy ocupado bueno en fin vamos a ver y ese puente es más antiguo que el puente de la vieja imagínese y ese puente fue construido en la administración de este ay este señor don Julio Acosta así que por esa fecha en que él estuvo el presidente podemos sacar la fecha don Fido hizo para cerrar ese tema del puente hizo toda una investigación con su camarita recuerda filmó todo lo que pudo encontrar de vestigios de eso y se encontró ese señor que ya tenía cerca de 90 años que había vivido todo ese proceso de la construcción del puente y como siempre el dicho que tenía que el que le ponía la camarita se moría por dicha que nunca me la puso a ese señor y bien vital fuimos a hacerle entrevista y de veras poquito tiempo después murió el señor y lo que decíamos que importante porque si se hubiera muerto ese señor se termina la historia porque no había nadie que lo contara de manera primaria exactamente ¿verdad? Julio ¿y quién tiendra ese material? debe estar debe estar yo probablemente tenga alguna copia lo que sucede es que esos esos videos se dañaron mucho por los hongos y Isabel la hija don Fidu ha recogido y ha limpiado algunos de esos materiales y sería interesante echar una revisadita a ver si está claro porque de repente si lo encontramos podemos pasar un poquito aquí íbamos a hacer corte pero no vámonos hasta el final nos quedan tres minutitos es que para para Julio Santamaría Rodríguez y Ángel Oliva y Fernuz tres minutos es un suspiro vamos de todas maneras vamos a tener otro programa hablando acerca de todo esto de bueyos bolleros historia y a veces lo dedicamos a don Fido y bien que se lo merece porque yo pienso que cada vez que podamos tenemos que recordar la gente que realmente hizo los lugares a donde vivimos hizo la historia y además en muchísimos casos ayudó en la construcción de la patria así es entonces vamos a ver nos quedó de este programa y esperemos que cuando lo veamos dentro de unos años digamos mira si es cierto vamos a hacer el contacto con la comisión de cultura de la municipalidad de San Carlos para ver cuando ya tengamos un poco de datos y con el consejo municipal de Río de Río Cuarto porque estoy segura que a esa gente le interesa esa gente es como muy de avanzada entonces ahí tiene trabajo perfecto excelente pudiéramos recuperar eso no porque sería una lástima que se quede ahí en el olvido un esfuerzo un pensamiento una visión de una persona como don Fido que no se llegara a concretar por diferentes cosas claro Julio y es que bueno yo hasta por cierto un día le dije a Rogelio que cuando viniera a San Carlos sería bueno ir a ver ese puente y Gerardo Fernández me dice no si eso podríamos inclusive explotarlo un poco turísticamente antes de la bendita pandemia pero eso está bellísimo para hacer un recorrido llegar ahí pasar el puente hasta llevar almuerzo y quedarse del otro lado claro sí y tratar de encontrar esos documentos en ese que se presentó la municipalidad está lo que firmó don Fido lo que se recogió está escrito era muy resumido claro en la ponencia entonces vamos a ver si encontráramos el video sería fantástico y entonces porque para que alguien vaya y puede entender ese puente hay que contarle la historia o por lo menos un esbozo o ponerla por ahí en un gran cartel que diga construido en la fecha tal y tal y tal motivo accidentes en fin está muy bonito bueno seguro ustedes han visto algunas tomas del puente porque cuando fuimos con don Gerardo pues hicimos y con don Carmelo hicimos algunas tomas y ahí y también ese día cuando pasé el programa de don Carmelo pasé una parte del que había hecho con don Fido todo se conserva ¿verdad? escribiendo la historia y parte de escribir la historia es escribir el agradecimiento hacia las personas que han construido nuestra patria y que en ese caso hoy pensemos en Venecia y en San Carlos y el agradecimiento es la memoria del corazón así es amigos y amigas muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Volvamos a lo Nuestro ya saben la próxima semana en alguna otra parte de este nuestro hermoso territorio nacional que viva San Carlos mi tierra